Prepara tus ojos y saca la cartera porque estás a punto de conocer a los mejores artistas del tatuaje en México. Bienvenidos, esto es Orbis Viral. Ya sea por moda o por gusto adquirido, los tatuajes han formado parte de la humanidad desde tiempos inmemorables. Desde los faraones en Egipto, los maoríes de Nueva Zelanda, los budistas en Tailandia, los yakuza en Japón y los mayas en la antigua Mesoamérica, siempre han existido personas con tinta en la piel. El arte del tatuaje ha ido evolucionando y mejorando las técnicas para dar resultados espectaculares. Ya sea que te gusten o no, es imposible negar que hay personas muy talentosas a la hora de plasmar cualquier imagen en la piel. Dentro del universo de los tatuajes existen diferentes estilos, por ejemplo, el tradicional americano inspirado en los marineros, que se caracteriza por tener elementos relacionados con el mar. Otro muy popular es el puntillismo, que tuvo su origen en Reino Unido y suelen ser tatuajes monocromáticos y un punteado constante. Un estilo que se ha vuelto sumamente popular es la acuarela, donde los colores y el degradado trabajan entre sí para jugar con la perspectiva. Otra técnica es el brush, que como su nombre lo dice, consta de pinceladas que imitan la escritura japonesa. Y si estás dispuesto a soportar algunas horas de dolor, puedes obtener una increíble obra de arte. O tal vez no. Lo innegable es que después del primero, no podrás dejar de querer hacerte el siguiente. Pero para que no te ocurra alguna desgracia al momento de visitar un estudio y te arrepientas de por vida de lo que acabas de hacer, en este video conocerás a los artistas más relevantes del tatuaje en México. Número 1 Si lo tuyo son los dibujos animados, te presentamos a Javier Estrada. Su técnica es tan precisa que puede inmortalizar a tu personaje favorito en cualquier parte del cuerpo, además de dominar a la perfección el uso del color y la perspectiva. Número 2 Un estilo muy kawaii lleno de colores brillantes y luces, es el de Lilian Raya y Laura Anunnaki, quienes con sus elaborados diseños han ganado mucha popularidad pues tienen un talento especial al tatuar muñecas, joyas y caricaturas. Aceptémoslo, por más rudo que seas, muchos querrían unos diamantes de estas tremendas joyeras. Número 4 Las figuras geométricas, el puntillismo y los degradados en negro son la especialidad de Edgar Ligona, quien puede presumir del dominio de los trazos y pulcritud en sus tatuajes. ¿Te atreverías a tatuarte la cara? Número 5 El estilo acuarela ha ganado muchos seguidores por la versatilidad de formas y colores que pueden usarse en un solo tatuaje y uno de los artistas que mejor lo lleva a la práctica es Javi Wolf. Quien ya sea en escala de negros o múltiples colores puede complacer a cualquier cliente. Número 6 Cuando quieras una rosa, una peonia o un tulipán, estaría bien que revisaras el trabajo de aura espinosa. Quien ya sea a color o solo con trazos puede recrear cualquier tipo de flor. Número 7 Ahora, si lo que quieres es tener por siempre el rostro de algún ser amado, te sugiero que visites a Dani Morales en Querétaro. Con su dominio de las sombras y líneas, hace un retrato lleno de volumen y perspectiva. Pero por favor, ¿no te tatúes la cara de tu ex? Número 8 El hiperrealismo que se necesita para dibujar animales, personas y caricaturas podrás encontrarlo con Pablo. La diversidad en su método hace que domine el arte de tatuar rostros con tal exactitud que todos pensarán que naciste con ese tatuaje. Número 9 El estilo bordado puede convencer a tus tías de que fue una buena idea tatuarte, pues las líneas de colores y el sombreado hacen que el diseño luzca justo como un parche sobre la piel. Ese es el estilo de Fernanda Ramírez. Número 10 Si te gustan los tatuajes pero no andarías como mantel de mesa, también hay opciones minimalistas para ti. El estilo no ha sido muy aplicado en México, por lo que si te gusta este tipo de tatuajes, podrías buscar opciones como a Dye Axty, quien usando líneas y colores básicos puede representar una idea simple o abstracta. Así que la próxima vez que pienses en hacerte un tatuaje, ya sabes con quién acudir. Eso es todo por ahora, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para que estés al tanto de los temas más virales de internet. Nos vemos en el siguiente video.